¿Sabes? es un privilegio poder estar en la casa del Señor, el año pasado no pudimos estar aquí ¿Cuántos recuerdan eso? pero Dios ha sido tan fiel y Él obra todas las cosas para bien Escúchame, todo Él lo obra para bien y yo creo que hoy en este lugar, en su casa Él tiene su presencia para levantarnos y darnos nueva vida Quiero leer la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15 Quiero leer versículos 54 y 55, esa es la palabra de Dios en Primera de Corintios 15 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorbida es la muerte en victoria, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad Como lo hizo en Cristo, sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Escucha esto, sorbida es la muerte en victoria Cristo vive, Él venció la muerte y Él venció cualquier situación en tu vida Que tú piensas que es más grande que tú, Cristo es más grande que eso Así que en Él tenemos esta confianza que nos da una nueva vida y podemos vivir en Él y para Él Cierra tus ojos conmigo, vamos a orar Padre gracias por el privilegio que nos das de poder venir a tu casa en familia para adorarte Espíritu Santo bienvenido a este lugar Señor te doy gracias porque en este momento tú traes paz a cada corazón Revelación de tu palabra, Señor abre nuestro entendimiento Danos oídos para entender que tu palabra sea en mi boca Usa mi vida, usa mis labios, sé tú en medio de nosotros En cada corazón trae nueva vida en el nombre de Jesús ¿Alguien puede decir amén? Sabes recordando la fidelidad de Dios No solamente estamos hoy celebrando que Cristo vive Pero también hoy un domingo de resurrección Hace 20 años la iglesia manantial comenzó en la casa de nuestros pastores La casa de nuestros pastores no fue algo que fue planeado de esta manera Pero así empezó en un domingo en la casa de los 20 años de la fidelidad de Dios Ahorita estamos viendo tantas cosas a nuestro alrededor y yo quiero invitarte a que te enfoques en la fidelidad de Dios ¿Alguien puede decir conmigo Dios es fiel? Dios ha sido tan fiel en nuestra vida y más allá de lo que tú puedas lograr o lo que yo pueda lograr Tenemos que entender que Cristo ya pagó el precio para que tú y yo vivamos en una vida Escucha una vida abundante Él vino, Él vino con un propósito, con una misión Tú eres su misión, tú eres su misión Y Él quiere depositar esa misión que Él depositó en sus discípulos La quiere depositar en ti para que vivas y seas luz donde quiera que tú vayas Y todo lo que hagas lo representes Él quiere poner una misión en tu corazón Él vino y dio su vida por ti Y no solamente murió por ti Tú puedes entender esto Para Cristo tú vales la pena Para Cristo tú vales mucho más de lo que muchas personas pueden pensar Para Cristo Él vino y murió por ti Y luego resucitó para darte una nueva vida Una vida que no es de acuerdo a lo que tú tienes Sino de acuerdo a lo que Él es Y cuando tú caminas en esa verdad Entonces no hay nada imposible con Dios Quiero que digas conmigo misión imposible Vamos despiérdate, di conmigo misión imposible Todos se acuerdan del agente 007 El agente 007 Para aquellos que nos gusta la televisión mexicana A sus órdenes jefe El agente 007 Llegaba siempre a tiempo Justo a tiempo Cuando nadie más podía llegar Él siempre llegaba a tiempo Escucha Jesús llega Exactamente donde tú lo necesitas Al tiempo que tú lo necesitas Y Él ha resucitado Para darte algo nuevo Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 20 Juan capítulo 20 versículo 11 en adelante Abre tu Biblia conmigo Juan capítulo 20 Dice la palabra de Dios Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro Escucha ella está buscando en el sepulcro Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas Que estaban sentados el uno a la cabecera Y el otro a los pies Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto Y le dijeron Mujer ¿Por qué lloras? Les dijo Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde le han puesto Cuando había dicho esto Se volvió y vio a Jesús Que estaba allí Mas no sabía que era Jesús Escucha No sabía que era Jesús Jesús le dijo Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano Le dijo Señor Si tú lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo llevaré Jesús le dijo María Volviéndose ella le dijo Raboni Que quiere decir maestro Jesús le dijo No me toques Porque aún no he subido a mi padre Mas ve a mis hermanos Y diles Subo a mi padre Y a vuestro padre A mi Dios Y vuestro Dios Fue entonces María Magdalena Para dar a los discípulos Las nuevas De que había visto al Señor Y que él había dicho Estas cosas Jesús vive Dí conmigo Cristo vive Quiero que entiendas esto Jesús ha resucitado Y él llega Después de que Él ha sido crucificado Y se presenta primero A una pecadora A la primera persona Que Jesús se le aparece Es a María Magdalena Muchos La categorizarían a ella Como una persona Que no tiene perdón Pero Jesús vino Y resucitó Para dar vida A los pecadores Escúchame por favor Jesús llega Y se acerca A donde está María Ella está buscando A Jesús Por años Ha estado con él Y ha visto Lo que él ha hecho Mira durante esta pandemia Una de las cosas Más difíciles para mí Fue la separación ¿Alguien le pasó eso? El tener que separarme De mis familiares El tener que separarme De la congregación ¿Alguien le afectó eso? El tener que estar en la casa Una cuarentena Que se volvió No sé, meses Meses Y durante ese tiempo Que no podíamos juntarnos Para mí era tan difícil Aunque estaba el Zoom Y podíamos hacer FaceTime Yo extrañaba Abrazar a mi mamá Abrazar a mi abuelita ¿Alguien le pasó eso? Imagínate a María Jesús ha muerto Ella está buscándolo Y va y lo busca En la tumba Lo va y lo busca En el sepulcro Y Jesús se aparece A aquellos que le buscan Yo quiero que entiendas esto Jesús llega A donde ella lo está buscando ¿Por qué Jesús no va Primero con su mamá? ¿Por qué no va con María Su madre? Ella era una mujer santa Una mujer digna ¿Por qué no va Con el discípulo Que iba caminando? Con aquellos que caminaban Con él todos los días ¿Por qué va a María Magdalena? Yo creo Porque María lo necesitaba En ese momento Y va y lo busca Ella Lo busca En un sepulcro Dios llega Jesús siempre llega En lugares Donde nosotros pensamos Que se ha terminado todo ¿Alguien conoce a Jesús? Le dice Quiero que vayas Y les digas a los demás Es el lugar donde Él te encontró Es lo que Dios te ha dado Para que des testimonio A los demás De quien Jesús es Muchos de nosotros Seguimos buscando a Jesús Y lo buscamos todavía En tumbas vacías En personas que se ven Llenas de felicidad Y al final Te das cuenta Que están completamente vacías En éxitos O logros O profesión Que se ve como que es algo Que te va a llenar Pero cuando llegas Te deja vacío Alguien ha estado ahí Jesús llega A María A la pecadora A la que todos dicen Señala Ella no merece Jesús llega Le dice Escucha Yo vivo Él te dice Oye eso también Yo vivo Yo he vencido La muerte Yo he vencido Lo que te ha llevado A ese lugar De desesperación A ese lugar De separación Él se acerca A ti Llega a donde Está María Y se acerca Y le dice Escucha Yo tengo Una misión Para ti Espero que vayas Y le digas A todos Que yo voy Al Padre Mi Padre Jesús Tu Padre Puedes entender eso Una generación Que ha crecido Sin papás Escucha lo que te dice Dios Escucha lo que te dice Jesús Yo voy al Padre Tu Padre Romanos capítulo 8 Versículo 3 Romanos capítulo 8 Dice Porque lo que era Imposible para la ley Por cuanto era débil Por la carne Dios enviando A su hijo En semejanza De carne De pecado Y a causa Del pecado A causa Del pecado Condenó Al pecado En la carne Para que la justicia De la ley Se cumpliese En nosotros Que no andamos Conforme a la carne Sino conforme A que Alguien aquí Ha tratado De ser una buena Persona Alguien ha dicho Yo ya no voy a decir Malas palabras Si luego se te atraviesa Un carro Alguien ha dicho Yo ya no me voy a enojar Con mi esposa Y luego te dice Lava los trastes Te tocan a ti Escucha Yo traté de ser güey Yo traté De cambiar Pero mi carne Es débil Aún en ayudar A los demás Terminaba queriendo El aplauso De la gente Y se trataba de mí Empecé que se tratara De él Pero cuando Reconocía a Jesús Sabes que María Iba Y Jesús le habla Y ella no sabe Que es Jesús El que está hablando Cuando reconocí A Jesús Y lo reconocí En ese niño Que está En nuestro orfanatorio Cuando yo Reconocía a Jesús Y lo reconocí No en las masas Sino en mi lugar Secreto en oración Cuando reconocí A Jesús En una tumba vacía Le pude decir Maestro Escúchame La misión imposible Es que yo no podía Cambiar Yo solo A lo mejor Tú estás tratando De cambiar Y dijiste Este año La verdad Voy a hacer un reset Voy a cambiar Voy a hacer todo Lo que tiene que hacer Pero déjame decirte Por más que tú Te esfuerces El problema No está En lo que nosotros Vemos El problema Está en lo que No se ve Pero cuando tú Llegas con Jesús Y le dices Señor yo te Reconozco Como maestro Te reconozco Como señor Entonces él viene Y te da una nueva vida Esas son las buenas Nuevas hoy Jesús venció A la muerte Venció a tu pecado Venció A aquello Que te conquista Siempre Aquella tentación Aquello que tú No puedes dejar Y si tú lo reconoces Hoy déjame decirte Tú eres más Que vencedor En Cristo Romanos 8 Versículo 11 Mira lo que dice La palabra de Dios Y si el espíritu De aquel que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará también Vuestros cuerpos mortales Por su espíritu Que mora ¿Dónde? Su espíritu Ahora en nosotros Ayer me preguntaba A mi hija Isabela Y me decía Oye papá Cuando Cuando Jesús Cuando Jesús Va y es resucitado Llega a sus discípulos Inmediatamente Su espíritu Está en ellos Y les dije Dice la palabra Señor En hechos Que estaban todos Unánimes Juntos Escucha por favor La importancia De querer Más de Dios Alguien quiere más De Dios Ellos ya lo vieron Resucitado Pero Jesús dice Tengo una promesa Para ti Y Él Lo que promete Siempre te lo da Yo quiero darte Mi espíritu Tú ya no estás solo A lo mejor En ese momento En el cual Tu tuviste que apartarte Durante la cuarentena O durante ese tiempo Te sentiste solo Pero cuántos se dieron Tiempo Se dieron cuenta Que no están solos Cristo está mucho más cerca Su espíritu en ti Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Hubiera alguien aquí Que pudiera entender Que el mismo espíritu Que levantó A Cristo de los muertos Está disponible Para ti hoy La misión imposible Es que Él viene Y habita en nosotros Y quita el pecado Y cambia tus deseos Pero pastor Yo no puedo Tú no puedes en tus fuerzas Pero Él ha dejado Su espíritu Cuando tú entiendes eso Y empiezas a vivir En el espíritu Entonces puedes A caminar En esa vida Eterna Donde ya no hay temor Ya no tienes temor Al pecado Ya no tienes temor A la muerte Mira lo que pasa En Juan capítulo 20 Seguimos leyendo la historia Versículo 24 El 29 Pero Tomás Uno de los doce Llamado Didimo No estaba con ellos Cuando Jesús vino Le dijeron pues Los otros discípulos Al Señor Hemos visto Hemos visto al Señor Él les dijo Escucha Si no hubiere sus manos La señal de los clavos Y me tiere mi dedo En el lugar de los clavos Y me tiere mi mano En su costado Que dice ahí No creeré Eso me recuerda Cuando Jesús está en la cruz No Jesús está en la cruz Y hay dos ladrones Enseguida de Él Uno lo voltea a ver Y le dice Si tú eres el Hijo de Dios Bájate de ahí Eso me recuerda Al Pastor Pepe Cuando se enoja con Dios Por las cosas que hace Y le dice Si realmente tú eres Dios Bájate de ahí Alguien le ha pasado eso A veces me recuerda Al Pastor Pepe Cuando hace cosas Que no entiendo Alguien le ha pasado eso Porque es que Te crucificas A ver realmente Porque pensamos Que estamos al nivel de Dios Y no Hay un nivel Dios Mucho más arriba que nosotros Jesús no es como nosotros Se hizo como nosotros Pero Él es mucho más grande De lo que tú te puedes imaginar El otro ladrón de este lado Lo voltea a ver a Jesús En la cruz Y le dice Señor Ten misericordia de mí La actitud de uno Es decir Dios cambia mi situación La actitud del otro Es yo reconozco Reconoces a Jesús Cuando te llama O le dices Señor ¿Dónde está Jesús? Y Él te está hablando Escucha por favor Señor Si tú eres el Hijo de Dios Bájate Y el otro le dice Te reconozco por favor Ten misericordia de mí Jesús le dice Hoy No le dice Pasa 20 años En el purgatorio Escúchame por favor No le dice Ve a que oren por ti Creo que tiene La autoridad de Jesús Hoy Estarás conmigo Cuando tú reconoces A Jesús Hay un antes Y un después de Cristo ¿Cuántos saben que estamos En el año 2021 Después de Cristo? No después de Mohammed No después de Buda Después de Cristo Cuando yo reconozco a Jesús Y tú lo puedes hacer hoy Hay un antes Y hay un después Hay una nueva vida en Cristo Su espíritu habita en mí Y la misión imposible Lo que yo no podía hacer Yo no podía llegar al Padre Tú no podías llegar al Padre Pero Él llega y dice Yo muero por ti Y si lo reconoces Pero muchos de nosotros Estamos como Tomás Y a mí me encanta El amor de Dios Porque aunque Tomás Está dudando Él se acerca a Él Estamos como Tomás Si yo veo Entonces yo creo ¿Cuántos son así? Si yo veo Yo creo Vamos sean honestos conmigo Si yo veo Hasta que te vea cambiar Entonces voy allá Hasta que te vea cambiar Entonces te abro la puerta Del cuarto Por mientras quédate Allá afuera en el sillón Si te veo cambiar Entonces ya veo Si te veo A ver, a ver, a ver Primero, primero A ver, muéstrame Sigue siendo la historia En Juan capítulo 20 Versículo 26 Ocho días después Estaban otra vez Sus discípulos Dentro con ellos Y con ellos Tomás Luego Jesús Estando las puertas cerradas Y se puso en medio Les dijo Paz A vosotros Alguien tiene que recibir Esa palabra Paz Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Mira mis manos Y acerca tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Alguien puede leer Esa parte conmigo Al final Dí conmigo Y no seas incrédulo Sino creyente Escucha Fíjate lo que le dice a Tomás No seas incrédulo Entonces Tomás respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Tomás Creíste Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Hay alguien bienaventurado En su casa Esa tarde Bienaventurados Los que no vieron Bienaventurados Los que están En medio de la guerra En medio del problema Pero siguen creyendo Bienaventurados Los que creen Que Dios es un Dios Que cumple su palabra Hay hombres aquí Que tienen palabra Hay hombres aquí Que tienen palabra Tú cumples tu palabra Yo creo que te haces esto Dice la palabra Señor Que tú sí seas sí Y que tú no seas no Si nosotros Siendo limitados Aprendemos a hacer eso Dios siempre Va a cumplir su palabra Él es una Escucha Él es un Dios Que cumple sus promesas Pero cuando venga El Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Mira hace 20 años Un granito de mostaza Una semilla Fue plantada En este lugar En esta tierra Que tú ves No había nada Era completamente Un desierto Hace 20 años Se compró esta tierra El pastor Tomó un paso de fe Y plantó una semilla No había completamente Nada Era completamente Un desierto Hace 20 años Tú no dirías Yo me voy a vivir A Horizon Tú nunca dirías ¿Sabes qué? Ahí voy a poner un Walmart Mucho menos Ya viene un Starbucks Nunca dirías Hace 20 años Tú dirías Yo no puedo Invertir en ese lugar Yo no puedo Tomar ese paso Pero yo quiero invitarte A que uses Lo que Dios ha puesto En tu mano Usa esa semilla De fe Pero pastor Me queda tan poquito Estoy a punto De dejarme por vencido Todo lo que Dios busca Es una semilla Que tú plantes Y 20 años después Para la gloria de Dios Estamos en ese lugar Tenemos un orfanatorio En Juárez Estamos alcanzando Ciudades en Dallas Estamos mandando a gente En todo el mundo ¿Por qué? Porque no esto no se trata De una iglesia Esto se trata Del reino de Dios Pero tienes que plantar Cuando María está ahí Jesús va A donde ella está Cuando Tomás Está aquí Mira ¿Cuántos de aquí? De veras Te voy a decir A ver cuántos de aquí Hay personas Que cuando una persona Te hace algo mal Dices ahí nos vemos Ya no voy a ser tu amigo Yo creo que entiendes esto Tomás no cree en Jesús Es decir Todos le están diciendo Que Jesús ha resucitado Y Jesús todavía va Con el que duda Estás dudando Jesús se acerca A tu duda Jesús se acerca A tu pecado Pero Jesús también Se acerca a tu duda Dí conmigo Cristo vive Él se acerca A tu duda Pero Señor Yo no entiendo Cómo esto va a funcionar Yo no entiendo Cómo esto va a pasar Para bien Llegué a la casa De mis padres De los pastores Y les dije ¿Qué les pasa hombre? ¿Cómo se ponen A hacer eso? Porque es que Vas y siembras En una ciudad Donde ni siquiera Ha llegado el agua ¿Qué te pasa Estar haciendo eso? Dios me dio Una palabra Y en esa palabra Yo me voy a mover Escucha Hay una misión en ti Que parece que es imposible Dios te llamó Para lo imposible Dios te llamó Para lo imposible Pero mientras Te sigas comparando Con el yo de ayer Nunca verás a Jesús Enseguida de ti Pero mientras Lo sigas buscando En tumbas vacías Lo que nada te llena Lo que nunca te llena Nunca escucharás a Jesús Pero si hoy Tú le dices Jesús Yo reconozco Quien tú eres Y quiero que vengas A mi corazón Su espíritu te llena Y te llevará A lugares que nunca Te imaginaste Esto no se trata De ti No se trata de mí Es su historia La historia fue marcada Antes y después De Cristo ¿Dónde quieras vivir tú? Yo quiero vivir En la promesa Que Él hizo Que dijo Nunca te dejaré Nunca te desampararé Siempre estaré contigo En Hebreos capítulo 2 Versículo 14 Estoy preparándome Para terminar Dice Así que Por cuanto los hijos Participaron de carne Y sangre Él también Participó de lo mismo Para destruir Por medio de la muerte Escucha esto Para destruir Lo dice a la mitad Para destruir Por medio de la muerte Al que tenía El imperio de la muerte Esto es Al diablo Para destruir La muerte Él fue hecho carne Y a través de la muerte Venció la muerte Y librar a todos Los que por el temor De la muerte Estaban Durante toda la vida Sujetos A servidumbre Hay gente Que nunca hace más Por Dios Porque tiene miedo A morir Estaban sujetos A servidumbre Por temor A la muerte Escucha El amor de Dios Es más grande Que tu temor Su amor es tan grande Deja de vivir En temor Deja de vivir En esclavitud Pero no entiendo No seas como Tomás Le dice Ya no seas Incrédulo Si no cree Cree Eso me recuerda A un padre Que está Viviendo con Jesús Y está su hijo Endemoniado Está enfermo Y llega y le dice Señor por favor Sana a mi hijo Y Jesús empieza a hablar Con él Le dice Desde cuando Él está así Desde cuando Él está así Te imaginas Está ahí Él Endemoniado Está enfermo Y le dice Por favor Ven y sana a mi hijo Y le dice Jesús Desde cuando Él está así Porque sabes Que Jesús es más grande De cualquier demonio Que te quiera atormentar Jesús es mucho más grande De cualquier temor Que tú puedas tener Y llega y le dice Desde cuando Está así Y le dice Desde niño Pero si puedes Hacer algo Por favor Sánalo Haz algo por él Y le dice Jesús Escucha estas palabras Al que Si puedes creer Y conmigo Si puedes creer Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Escucha esta palabra Por favor Y le voltea a ver Y le dice Señor Creo Pero ayuda a mi Credulidad Yo creo Dios Pero ayuda A mi credulidad Lo precioso De Jesús Es que no dice Ah porque no creíste Ahí te dejo Dice Aunque estás dudando Yo voy a hacer El milagro En ti Su misión Eres tú Y lo imposible Para el hombre Es posible Con Dios ¿No puedes creer? Ponte de pie Conmigo ¿Dónde está O muerte Tu aguijón? ¿Dónde O sepulcro Tu victoria? Absorbida Es la muerte En victoria Absorbida Absorbido Enterrado Enterrado Es tu problema Es tu adicción Es tu pecado En la victoria De Cristo Jesús Cristo Vive Quiero invitarte Que cierres tus ojos Conmigo Vamos a adorar a Dios Cambias la Tu enganza De cenizas Traes vida Cambias culpa Por gloria Sé que solo Tú lo harás Tú lo harás De las reinas Y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas Los huesos Sé que solo Tú lo harás No hay nada Nada mejor No hay nada Porque tú vives Nada mejor No hay nada Cada corazón Nada es mejor Tu misión Tu misión Tu misión